¡Suscríbete al canal! Si se ha apagado tu voz interior Y está dormida en ti toda ilusión Toma tu tiempo y sueña Toma tu tiempo y sueña Si tu camino se hace largo Y el sentimiento se hace escarchar Si a la esperanza le dijiste adiós Si a tus deseos los dejaste Toma tu tiempo y sueña Toma tu tiempo y sueña Que el amor llega despacito Y aquí estoy yo porque te necesito Que el amor viene suavecito Y en mi alma guardo de tu queracito Que mi amor te lo estoy guardando Y Dios sabe como, donde y cuando Que mi amor te he estado esperando Y en mis paisajes te voy dibujando Toma tu tiempo y sueña Toma tu tiempo y sueña Si estabas plena de ansiedad Queriendo dar de ti lo bueno Si tu camino no tenía estación Tus sueños todos rotos de un giro Toma tu tiempo y sueña 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 Que el amor llega despacito Y aquí estoy yo porque te necesito Que el amor viene suavecito Y en mi alma guardo de tu queracito Y en mi alma guardo de tu queracito Que el amor te lo estoy guardando Y Dios sabe como, donde y cuando Que mi amor te ha estado esperando Y en mis paisajes te voy dibujando Toma tu tiempo y sueña Toma tu tiempo y sueña Toma tu tiempo y sueña Que el amor llega despacito Y aquí estoy yo porque te necesito Que el amor viene suavecito Y en mi alma guardo de tu queracito Que el amor te lo estoy guardando Y Dios sabe como, donde y cuando Que mi amor te ha estado esperando Y en mis paisajes te voy dibujando No desesperen mi vida El tiempo se va y se va No desesperen mi vida El tiempo se va y se va Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no No desesperen, no Si el tiempo se va y se va No desesperen mi vida Si el tiempo se va y se va Que no, que no Toma tu tiempo, sí Toma tu tiempo, sí